Hola, yo soy Ivan y voy a jugar a la pelota ¡Pum! ¡Pum! ¡No! ¡Ah! ¡Malo culiao! ¡Malo! Pégale vos, po. ¡Ya, po! ¡Dale! ¡Tira la pelota! ¡Ya, po! ¡Toma! ¿Viste, puto? ¡Así se hace! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me cago este culiao! La Baja Ajajajaja Jajaja ¡Malo! ¡Malo! ¡Para! ¡Nomá! ¡Te gane, puto! ¡No me grabaste, huevoná! ¡La cara! ¡Por si yo me quita los pies! ¡Pero huevoná! ¡Si viste que después seguía huevoná! ¡Ya, de nuevo, de nuevo! ¡No, po! ¡De nuevo! No, apúrate que entre. Ya, puedo hacer el agua bien. ¡Pero no grití para que no se escuche! Ya. ¡Párate! ¡Párate! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Dale! ¡Más! ¡Nooo! ¡Nooo!